Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de esta serie de Need for Speed Carbon. En el capítulo anterior ganamos el último territorio de los Bushido. Básicamente todo esto. Y ahora vamos contra el jefe, el tipo de carrera jefe rival, Bushido. Entonces creo que son mínimo dos carreras, vamos a ver si podemos hacerlas y ganamos sin problemas, ojalá. Ahorita mejoraré el coche y todo para que no se nos complique, ¿no? Por cierto, ahorita el día que estoy grabando esto, en la pestaña de comunidad hice una publicación de que me dijeran pues qué color quieren que use la banda de los Rockets aquí en esta serie. Y también en Instagram publicé una historia para que me respondiera. Entonces si tú quieres participar en ambas cosas, estate al pendiente de la pestaña de comunidad. O en la descripción tienes mis redes sociales y mi Instagram para que me sigas y pues estés al pendiente de estas cosas, ¿no? Tal vez no hago muchas, pero de vez en cuando pregunto cositas o opiniones y todo eso. Entonces para que se involucren más aquí en el canal. Hasta ahorita solo una persona me ha comentado y me ha dicho que quieren que el color de la banda sea morado. Lo dijo como de broma, pero es el único que he comentado. Entonces sinceramente creo que lo tomaría en cuenta. Hoy tengo que grabar dos capítulos, entonces aún está pendiente, digo aún están activas las encuestas. O la encuesta de Instagram por lo menos. Entonces quiero ver si alguien más me contesta, ¿no? Y ya sinopsis en dos capítulos, entonces ahí sí ya veré si podemos sacar el logo de la banda, que creo que ya no deja. Y este ya pintaremos el coche morado. Y a ver si lo hago morado con negro o con otro color. Como las bandas que tienen dos colores. Y a ver entonces, si no comentan otro color será morado, ¿vale? Vamos a ver si tengo algo que ponerle. Es que es como este, mira, urbano. Profesional no lo tengo, pero el de competición ya. O sea, como que me salte el profesional. Ok. Bueno, frenos, sí. Sí, siempre tengo que estar viendo esto. Pues desviación trasera, creo yo, ¿no? Un poco más. Ahí está. Y turbo. También tenemos urbano. Se activa antes con menos impulso. Se activa más tarde, pero con mucho más impulso. Se activa a la mitad, ¿no? Lo creo. Y es todo. Entonces compramos esto. Tenemos el coche al máximo. Aún podemos mejorarlo más si jugáramos esta. Desbloquearíamos alerones. No, pues no. Y desbloquearíamos nitroso y neumáticos. Kit profesional. Aún no tengo eso. No, mira, esto no. Este tengo uno mejor, entonces. Solo serían los neumáticos, entonces yo creo que estamos bien. Vamos a ver qué tal nos va contra el primer jefe. Vamos a desafiar a Kenji. Y a los Bushido, ¿no? Vamos a ver qué tal esta primer carrera... Bueno, primer evento contra jefe. A ver qué tal va. Me recuerdas, ¿verdad? Me parece que no. Si lo hicieras, no estarías ahí sentado. Ok. Arranque perfecto. Aquí no tengo a mi ayudante. Soy solo yo contra Kenji. Vamos a ver si podemos vencerlo entonces. Bueno, yo vi el trágico y todo. Lo alcanzé a esquivar. Él no tuvo la misma suerte. Qué bueno. Vamos a ver qué tal. Perfecto, estas curvitas. Debe que era un circuito medio largo. No recuerdo si ponía el tiempo. Pero pues sí, yo creo que hoy, aparte de que me tarde un poco en el intro, pues solo serán las carreras contra este jefe. Les digo, según yo, él dijo que una carrera en ciudad y luego en cañón. O sea, no sé si nada más son dos carreras y ya. Ya me voy por el atajo, la verdad. Entonces ahí saltamos un poquito. Aquí no tuve mala suerte con el payback. Pensé que podía tirar esto, pues no iba a salir. Pero pues no. Bueno, tomó el atajo. Este atajo sé que no me gusta porque te quita un poco de velocidad. Maravilloso, la verdad. Increíble. Cuando el tráfico te ayuda, ¿no? Bueno, lo ayuda a él más bien. Me recordaba a GTA, ¿eh? Cuando vas a toda velocidad por una calle y justo un coche va cruzando y se atraviesa. En vez de avanzar rápido o esperarse, se para justo en medio de donde vas. Pues eso hizo la maldita camioneta esta de televisión aquí. Para ayudar a Kenji. ¿Sólo así pueden con ayudas? Increíble. Perfecto. Perdemos un poco de velocidad. Listo, horrible. Me derries a su cara, la verdad. Es que se ríe y todo, pero bueno. Pues no debería ser tan difícil. Realmente no podemos mejorar más el coche, entonces. Entonces espero que podamos. También no sé si después de vencer a cada banda, cambiar de coche. No lo sé. Para que veamos mínimo cuatro coches en la serie, ¿no? Espero que me comenten qué coches quieren ver. Perfecto. Ahí usamos casi todo el nitro. Vamos por aquí a ver. Porque se nos va alejando y no lo alcanzo, ¿eh? Pero creo que aquí, aquí creo que no es como en otros juegos. Que con hacer este ir a rebufo. Hacer este... Roces con el tráfico y demás te da nitro. Aquí creo que simplemente el nitro se va recargando y ya. Entonces... Pues sí, o sea, simplemente es ir esperando que tengas nitro y usarlo. Ahora voy a dar que... Dije el atajo, ya que es todo directo y que no me choco con nada. Vamos a usar un poco el nitro. Ah, hay otro atajo ahí. Ok, este atajo te saca aquí. No lo había visto ese. Ok, te hace para tomar más fácil la curva. Ahora bien para memorizarlo, ¿no? Digo, no la alcanzo. Bueno, ahí por girar tuve que frenar, maldita sea. Ahí veo la meta. Esta creo que perdemos, ¿eh? Desde la maldita camioneta que me frenó ya no la pude alcanzar. Híjole, esta curva aquí está horrenda. Así que, sinceramente, voy a reiniciar. Realmente sería perder el tiempo. Tratar de alcanzarlo. Va a ser más difícil de lo que creía. Les digo, no recuerdo si en opciones hay dificultad del juego. Yo no le moví dificultad ni nada. No sé si solo es una dificultad. O está la dificultad normal de... Por defecto, no lo sé. Pero bueno. Vamos a ver si puedo. Y si no, pues ya iré haciendo cortes como siempre. Porque hoy quiero vencerlo, ¿no? Entonces, espero que les esté gustando la serie. Que apoyen, aunque sea medio manco. Esa gente mostrando el apoyo con sus likes. Dejando también sus comentarios. De qué coches quieren que use. El color ahorita que ustedes estén viendo en este capítulo ya estará decidido. Entonces, eso ya no. Pero pueden comentarme que otros coches me recombinan así en esta campaña. Entonces ahí los leo, ¿no? Estaré atento. No olviden... Pues, este... Si son nuevos, suscribirse. Activar la campanita. O sea, se ríe porque me choqué. Pero él viene segundo. La verdad, eso no lo entendí. Pero bueno. Este, como les digo, activa la campanita. Y pues, obvio, a ver si comparten. Para que él... Pues, le llegue a... Este canal a sus amigos. A ver si a alguien le gustan los ojos de coches. Y pues, quieren seguir viendo. Tiré esa... Llanta. Él pasó por ahí. Y no le afectó. Entonces, maravilloso. Pero bueno. Vamos a ver si puedo evitar que nos rebase. Que lo dudo. Pero bueno. Vamos a ver. Porque hay un atajo por aquí. Que está medio complicada la salida. Entonces, yo creo que no lo tomaré. Mejor. Ahora él sí lo toma y va a salir perfecto, ¿no? Esto es que al salir esa curva queda muy cerrada. Entonces, está agacho. Las curvas se me dan mal, pero bueno. En la descripción tienen redes sociales. Listas de reproducción que les pueden gustar. Y de juegos de coches que hemos probado. Tuneos. La de este juego. Para que chequen los demás capítulos. Y también aquí arriba en tarjetas estarán, ¿vale? Aquí abajo también dejo mis redes sociales. Que es básicamente Instagram. Que es donde estoy activo. Por si no lo sabían, tengo TikTok también. Donde subo. Realmente solo subo los shorts que subo aquí también. Así que si los ven aquí, a lo mejor no les interesa tanto seguirme. Pero si quieren checarlo, ahí lo tienen. Si llegamos a ser partners, me haré un link tree para dejar el enlace y que chequen todas mis redes, canales y demás en un solo sitio. Pero por ahora, pues todavía no. También dejo mi canal de Minecraft por si les interesa y checarlo la serie de mods que estamos haciendo. Y pues bueno, sin más, vamos por aquí. Trataré de concentrarme. A lo mejor me notan un poco más callado. Pero pues todo, o sea, por no perder, ¿no? Te digo, también quiero ver si le gano aquí, pero pierdo en el cañón. En el cañón, este, repito todo. O solo repito la del cañón, espero. Que solo repita la carrera que pierdo, ¿eh? Por favor, porque si no, y tengo que repetir las dos, va a ser horrible. Bueno, yo me estampé, él dio el giro perfecto. O sea, no se nos despega tanto. O sea, realmente vamos muy parejos. Pero les digo, o sea, realmente el coche no pudo mejorarlo más. Entonces no sé si a lo mejor en el concesionario hay más coches y ahí podía comprar uno mejorcito. O sea, no tengo ni idea. Pero sí, espero que me comenten qué coches son mejores aquí. Porque no tengo ni idea. O sea, que maravilloso. Otra vez la maldita del tráfico. Y ahora este, ¿no? Justo me rebasa aquí. Perfecto. Lo bueno que no trata de chocarte. O sea, cuando va a golpearte, se frena para esquivarte. Me viene bien. Perfecto. Casi giraba la curva por ir viendo el mapa y no había visto el tráfico. Perfecto. Perfecto. Derrotado. En la primera carrera. Y cómo me duele mi uña, ¿eh? Como si la estuviera enterrada aquí con la que acelero. A ver, la mano me duele y la uña también. A ver cómo nos va. En el cañón, kit profesional de nivel 1 del turbo. Perfecto. En el cañón tendrás que hacer uso de todas tus armas. Si un jefe te desafía, acabas aquí. En la primera carrera, el jefe irá adelante. Presiónalo. Conduce al ataque. Encima de él todo el trayecto. Cuanto más cerca estés de él, mejor. ¿Eh? Cuando se acabe la carrera, se repite el mismo circuito. Pero en esta ocasión, él te sigue a ti. Si hacen un trabajo de acoso mejor que el tuyo, perderás. Ah, y se adelantan a un coche. O se cae por un precipicio, la carrera termina. Y recuerda que la única manera de ganar un duelo en el cañón es acabar la carrera. Ok. Básicamente no es de ir primero todo el rato. Sino cuando él va primero, ir lo más pegado posible. Y este, cuando tú vas primero, pues tratar de alejarte, ¿no? O rebasarlo si puedes. Esta es tu última oportunidad para pirarte. O tirarlo, pero según yo es casi imposible tirarlos del cañón. Ahora sí que pues está cañón, ¿no? 3, 2, 1. Y vamos a ver. Sin nitro, ok. Pero tienes que ir muy pegados, ¿eh? Les digo, según yo, es casi imposible tirarlos. Caerte es fácil. Pero tirarlos es muy difícil. Lo bueno es que estoy acostumbrado a no usar tanto el nitro, entonces no hay problema, ¿no? Sí, o sea, mira, te va dando los puntos. O sea, dependiendo de lo que tan cerca vayas de él, te da puntos, entonces. Si él gana más puntos que tú, pierdes. Lo malo que pierdas en la segunda fase y repetir mínimo estas dos, ¿no? Les digo, mínimo espero repetir solo lo del cañón. Ojalá. Si no, era un corte de media hora y a ver si me lo puedo pasar, pero bueno. Yo creo que trataré de callarme un poco para concentrarme. Espero que no les moleste. Disfruten el sonido del coche. Y las imágenes aquí, ¿no? Si es que me callo. Pero no sé por qué, saben que cuando no comento juego mejor, entonces. Vamos a ver. A ver qué tal. Yo creo que nunca en la vida he, este, rebasado a uno de estos. Se puede. Sé que sí. He visto que a veces lo rebasan y pues te le pones enfrente y creo que ya. Con rebasarlo unos 10, 20 segundos ya le. Este. Le ganas. Pero bueno. Vamos a ver porque ves que su coche es mejor que el mío. O sea, casi no lo alcanzo, entonces. Vamos a ver qué tal los puntos. No es tan larga la carrera, pero. Vamos a ver qué tal fase 1. 125 mil puntos. Bueno, 124 mil más bien. Vamos a ver. Te he dicho que ahí se me diera nitro. Pero mira él, lo malo que todo el rato. Él sí viene pegadito. Él sí viene pegadito a ti. Yo todo el rato estuve ahí en esa franja amarilla. Tal vez en la naranja, que es la segunda. Ahí. Entonces. Si él está más tiempo en esa franja. Va a ser muy complicado. Aquí, donde veo que puedo alejármeles en las curvas. Tengo que tratar de frenar un poco. Tomar la cerrada. Y él como que tiene que abrirse un poco más a veces. A pesar de solo tocar un poco el freno. A ver. 120 mil. 60 mil es la mitad, ¿no? 50% de carrera. Entonces. Él va mejor que yo. Porque yo siendo este 124 mil. Entonces tendría que ser 62 mil. Y eran 60 mil. O sea que va. Va un poquito mejor él. Vamos a ver si puedo. Alejarme. Porque él se le digo así sin nitro. Y todo esto está complicado. Espérate que me rebasa, ¿eh? Espérate que me rebasa. Y no, yo creo que ya perdimos, ¿eh? O por mí intentaría frenarme y tratar de tirarlo. Pero le digo, es imposible. Vamos a ver. 10% de carrera. 10 mil puntos. 4% 3% 4 mil 3 mil 2 mil puntos, ¿eh? Poquísimo. Tuvo reñida. Logramos ganar. Solo se nos complicó la primera. Perfecto. Desbloqueamos el más de RX-7. Ok. No sé si es un buen carro. Ahí díganme. Por favor. Ustedes saben más que yo. Tarjeta de recompensa. Carrera en cañón. Ok. Por poquito. Pero ganamos. Dominamos el territorio. Downtown conquistado por los Rockets. Nuestro primer territorio completo. No, mini territorio. Nuestro primer territorio grande. Puedes seleccionar las tarjetas de bonificación de Kenji. Encontrarás dinero. Pases para salir de la cárcel. Órdenes de embargo adicionales. Retiradas de vehículo embargado. O la tarjeta rosa del coche del rival al que has derrotado. Oh no, que ahora hay cuatro. Mejora de recompensa única. Trataré de conseguir el coche. Pero. Lo dudo. Cinco mil. A ver. Creo que yo no tengo suerte para esto. Salida de cárcel gratis. Ok. Ni modo. Qué raro. No sé. Siempre. Puedas. Truquear esto. Pero bueno. Rápido y tenga cabeza. Si buscas a alguien para tu equipo. Estoy en el plaza. Ok. O sea. Era una. Una este. Aliada de Kenji. Ya como su banda ya no está. O ya no es tan fuerte. Pues quiere unirse a nosotros. Vamos a ver. En el siguiente capítulo vamos a encontrarla. Y a ver qué bonificaciones nos da. ¿No? Pero bueno. Directamente. En el siguiente capítulo iremos aquí. Solo voy a poner pausa. Y a ver dónde hago la miniatura. Y pues. Pausaré y grabaré otro capítulo. ¿No? Espero que les haya gustado. Que apoyen. Que me digan qué coches quieren que usemos para. Lo siguiente. Les digo ya veré si. Pues sí. Cada que derrotemos a un jefe. Si tengo dinero. Tratar de comprar otro coche. Para probarlo. No sé si sea buena idea. Porque no sé cuánto dinero puedes ganar. Pero. Pero bueno. Espero que me sugieran cosas. Que les haya gustado. Y que quieran seguir viendo la campaña. Me despido por hoy. Y nos vemos en otros videos gente. Gracias por ver. Y adiós.